Bueno, ¿qué está pasando ahora? Que esta cualquiera me está insultando. A mí no me hable. Pero ¿quién se cree? No termine aquí. ¿No termine aquí? ¡No hay ocuparte! ¿Cómo es que no se ve? ¡Córmame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Me pareces una fiera. ¡En una fiera me convertiste en todo desgraciado! Y así como las fieras matan. ¡Escúchame bien! ¡Escúchame bien! ¡Escúchame porque si te vuelves a cruzar en mi camino te mato, desgraciado! ¡Te mato! ¿Me oíste? ¡Eres una perdida! ¡Ya cálmate! ¡Túlpame! ¡Túlpame! ¡Que me suena! ¡Álmate! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Eres una perdida! ¡Carolina! ¡Carolina, por favor! ¡Túlpame! ¡Álmate! ¡Ya tranquila! ¡Una paz! ¡Carolina! ¡Una voz! ¡Déjame! ¡Túlpame! ¡Túlpame! ¡Una! ¡Túlpame! ¡Escúchame! ¡Las mujeres de tu calaña no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que es la vergüenza! ¡Son descaradas por naturaleza! Bien sabe Dios que a la última persona que me hubiera gustado ver es a ti Pero ya que estamos aquí Carolina, no me voy a esconder Eres una cínica, una desvergonzada, una perdida ¡Ya estuvo bien! ¡Por favor! ¡No me pegaste! ¡El guarda! ¡El guarda! ¡Sí, sí! ¡Soy el guarda! ¡Te lo regustas por reír! ¡No lo hagas! ¡Te vas a defender! ¡No, no, no, Natalia! ¡No, por favor, no! ¡No, no, no, por favor, no! ¡Que me hables así, Edu! ¡Eh! ¡Se colmo, Edu, mijen! ¿Cómo se te ocurre inventar algo así? Lamentable error